ahora hablemos de su desempeño yo sé que estamos casados todos porque no son ustedes la que empezó como la actitud termina como la actitud vaya entonces como le decía yo como decía yo quiero hablar de su desempeño y quiero felicitar a muchas gracias quiero felicitar a estela en primer lugar porque la verdad que lo que hizo estela fue como guau quedar en las cinco primeras finalistas y con beca con 13 años y como que es mi mentalidad decía que tiene 13 años y yo lo pueden ir así como practicando y prácticamente prácticamente voy a ir creciendo y enseñándole y ahorita la estelita empieza eso después va a ser exitosa ahora lo único que le traicionó al final en la pregunta diríamos que fue la edad porque porque obviamente no puede tal vez desarrollarse a la hora de responder algo como lo haría alguien mayor de 18 años por ejemplo la chiclín igual creo que la edad también porque la respuesta fue muy sencilla lo que dio la chiclín sí pero estaba muy corta cuál fue tu pregunta cuál cuál fue tu pregunta el proyecto un proyecto sí si estuvo mal educacionalmente creo que dijo eso no existe hija educacionalmente creo que dijo educacionalmente dijo si educacionalmente que hubieran metido programas de educación para los niños y para la juventud programas deportivos y lo que yo le había explicado y la respuesta no claro y estamos hablando de eso de que tal vez te faltó un poquito y luego la respuesta de la de la princesa me gustó mucho cual era la pregunta el éxito el éxito el éxito fue una respuesta larga y bonita y al final al final mencionó la abuela y la verdad que hace poco ya perdió a su abuela que tanto quería y creo que eso lo motivó para para hacer esto de este desempeño que tuvo la respuesta de jocelyn me gustó también pero se puso nervioso y los nervios lo traicionaron y casi 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 la regaló del todo porque si la vieron la verdad la verdad pero si tartamudeó y si se equivocó un poquito pero la que me dejó guau y casi me hizo llorar fue la respuesta de besi no es que la sentí sincera de verdad le vamos a preguntar de si ramos qué significa el sabor 4k para ti para que vean la diferencia de cómo estaba concentrada en lo que estaba porque hoy si le preguntamos ya ni se acuerda que para mí el salvador 4k lo resumo en una sola palabra y esa es familia porque la sangre hace la sangre hace lo mismo el amor y la convivencia hace una verdadera familia con momentos tristes pero a veces felices pero no pude haber elegido un mejor hogar que el salvador 4k no perdiste diferente no no perdiste diferente sí 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 y lo dijiste como alguien inteligente eso fue lo que me extraño a mí sí entonces así que definitivamente veces ahora y fuente ramos garcía a vos la respuesta te hizo ganar y la respuesta le hizo perder es por lo que le estábamos diciendo que nosotros las mujeres tenemos talento pero como hay hombres también que intentan bajarnos el autoestima a nosotros así que vamos a ver o el aquile y te hablan kilis pero como nosotras somos tan empoderados hasta sabe qué significa empoderada imagínese ha mejorado bastante en estos viajes de verdad a ver si esa respuesta salió de tu corazón salió de tu cabeza sí sí que yo como ya se lo dije el mismo ratito de todas las respuestas yo había buscado ayuda de las cuatro respuestas de las cuatro no eran cinco preguntas pero de cuatro preguntas yo busqué la respuesta porque me ayudaron no lo voy a negar pero de esa salvador 4k sentía que era directamente para mí para mí y creo que no había otra persona que la te nadie más la puede responder la verdad como yo lo tenía que ser entonces sí salió de mí y le escribí como unas tres veces toda la cosa pero por fin encontró el punto ajá eso me salió y esa fue la respuesta que yo ajá incluso creo que no pude ni practicarla con Kili ni a usted le comenté la respuesta ni a nadie incluso y cabalito exactamente eso me fue a salir pero salió de tu cabeza de tu corazón sí de mi corazón o sea no sé que andaba pensando ese día ajá exacto así que así que sí bastante así que definitivamente ver si Sarayu Fuente Ramos García por esa respuesta que te diste y fíjese que no fue lo solo eso fue lo que me mojo o sea no me mojo o sea sí se cuenta que en la mañana yo le dije que yo prácticamente no estaba había perdido la seguridad había perdido la seguridad sí misma y tal vez no me sentía también de mis ánimos porque aunque yo no se lo había dicho a nadie de ustedes creo que solamente fue a una persona ajá la muna creo que fue de que yo le dije de que mi abuelo estaba hospitalizado otra vez otra vez por lo mismo y o sea sí sé que para mí es bastante difícil porque donde mi abuela y mi abuelo para mí son las personas más importantes que yo tengo sí está mi mamá y está mi papá pero siento que mi abuelo y mi abuelo son como los que me han querido durante toda mi vida yo a ellos le debo mi vida entera si es posible llega un momento y me dicen mira tienes que entregar la vida por ellos yo le entrego sin pensarle ningún segundo porque para mí ellos son tan importantes en mi vida y desde ayer mi abuelo había estado hospitalizado y si había estado pendiente de ello verdad pero ya hace poco pregunté cómo estaba él y ya gracias a dios está bien ya está en casa y toda la cosa y creo que eso también me motivó mucho a después subir mis ánimos y hacerlo y dar el todo por el todo ok ok y otra pregunta a ver si sarahí fuente ramo garcía porque no la vino a apoyar la hueva ah miren la verdad soy sincera cama este desde que se fue la hueva ya no es lo mismo ya no es nada lo mismo si yo ya la entiendo yo sé que ella es una gran amiga es una gran mujer yo no lo voy a negar nunca pero sí también yo sé que ya fuera del canal yo sé que ya cada quien tiene su vida hace lo que quiere y toda la cosa yo sé que ella también tiene su familia tiene sus cosas también que hacer sus problemas y toda la cosa verdad y eso lo dimos conocido a irba que como la escuela que dice vamos a ser amigas para siempre después que salen de bachillerato ya pasa un año ya nadie se escribe pero si yo incluso yo a veces si le hablo verdad a veces le escribo le digo la extraño mucho y que porque ya no me habla se olvida de mi leo y me dice ya que no que ha estado enferma que ha estado viendo estudiar y todas las cosas pero yo nunca le he puesto así en contra de nada incluso yo le mandaba a todos los enlaces para que compartiera en las redes sociales así mi link para la foto y toda la cosa y como una vez lo hice en facebook pero igual yo me siento agradecida porque sé que me dedicó un ratito de su tiempo en apoyarme en eso pues pero no vino pues y yo no puedo obligar a nadie a que venga a apoyarme o algo así pero yo sé que igual con los suscriptores yo sé que muchos me apoyaron no estando presente sino que me apoyaron en las redes sociales dándome mensajes de motivación y incluso llamadas toda la cosa pero igual me siento agradecida con todos ellos y otra cosa por la que quiero felicitarte es por tanta gente que llamaste para que te apoyara en mis redes sociales y fíjese que yo no me esperaba que yo de verdad o sea ya estábamos comiendo a la mitad de la semana y yo no me creía incluso la de él y me molestaba y me decía vos vas a ganar bicha vos vas a ganar me decía ay que lindo se llevan bonito no yo le decía a la Nelly no le decía vos vas a ganar porque hay gente también que te quiere y en cosas cuando yo empecé a ver tanto el apoyo que la gente iba subiendo y comentando y compartiendo mis fotos yo me emocioné muchísimo y incluso hasta yo solita me entraba así en la cuenta de facebook del canal y yo escuchaba ahí todos los stickers y solo yo comentaba no es nada las 10 cuentas que yo hice me enviaron los teléfonos pero si hubo mucha gente pero dejame decirte que si vos hubieras bajado la guardia un poquito te gana la Nelly si también porque jubila como por poco por poco por poco a comparación de imagínate 180 y algo y la ultima como con 18 mil imagínese una gran diferencia entonces por poco por lo que te digo si un poquito hubieras bajado la guardia y no hubieras estado toda la semana comenten vayan a mi foto por poquito algunos youtubers de aquí en Salvador algunos así de aquí cerca incluso nano también que fue uno de los primeros que él me apoyó cuando me compartió las historias y incluso mucha gente se motivó también a ayudarme cuando nano puso las historias y así y pienso que la verdad es que si me apoyaron un montón y eso no lo voy a negar tuve muchísimo apoyo de la gente bastante bueno y a la Johanna también tuvo un gran desempeño y al final mejoró bastante como había empezado bastante bastante se miraba como una mujer ahí o sea como si es que la verdad se miraba como mujer si el vestido de noche que bonito le quedaba bastante bonito la norma que juela que guerra esta mujer se desmayó